Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Hace más de 20 años lo descubrí y sin lugar a dudas ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. La causalidad, por la cual no soy una casualidad. Desde mi principio pude ver el trayecto de mi destino. Por eso todo lo que escribo y digo es intencional. Cada día con más ímpetu y más enfoque. Pero la fortaleza no viene de mí. Yo solo soy el débil que un día dijo, fuerte soy. Y desde entonces el Señor se ha convertido en la fuente de mi fuerza. Mi estamina. Yo. Oh man. Hey. Si todavía puedo hacer que alguien se decepcione. Que la farándula progre se desilusione. Si todavía mi música se opone. A la basofia que el sistema me impone. Si todavía tengo un hater que se predispone. Y sin darle a play a mi track se descompone. Si hay un colectivo examinando mis canciones. Pues estoy resistiendo como se supone. Recuerdo el cuándo pero vamos a explicar cómo. Yo estaba agonizando y mi alma estaba en coma. Llegó Jesús y de su mano me tomó. Sobre mí se derramó y no sé si fue como paloma. Yo solo sé que no veía y ahora veo. Y por lo que veo creo que aquí no va a haber recreo. En el 24 del 9 al 14 de Mateo. Entenderán la buena batalla que peleo. Ya resistiendo. Influyendo. En la generación que va emergiendo. Persistiendo. Interrumpiendo. Toda la propaganda que se está metiendo. Si me aman gracias por soportarme. Pues a pesar de mí el evangelio es perfecto. No vine a convencerte de que estoy en lo correcto. Y menos cuando lo correcto está incorrecto. Para resistir hace falta una razón. Una plena convicción. Con una vida determinada. Para rendirse no hace falta nada. No hay que decir nada. No hay que hacer nada. Y como no hace nada. Pues ya se prestan a las minorías que conmigo se molestan. Pues ellos son la nueva sal que endulza. Los protestantes que no protestan. Dios me ha dado una asignación para el mundo. Donde su reino sufre violencia. Y solo con violencia lo arrebataré. Y aunque se levante contra mí todo el mundo. El Señor es mi providencia. Si Él está conmigo yo resistiré. Estoy en modo resistencia. ¡Fresist but you're more resistencia! ¡Oh, man! ¡Fresist but you're more resistencia! ¡Fresist but you're more resistencia! De norte a sur, de este a oeste, se escucha la manifestación de los hijos Resistencia, 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 resistencia Por la familia, por mi país, por mis convicciones Por mi libertad, el señor te dice levántate y camina Vamos, esfuérzate y sé valiente, él es la estamina y la vitamina Para soportar la presión de la gente, y yo no estoy defendiendo la verdad Pues la verdad se defiende sola, yo solo estoy manteniendo la verdad Y no voy a negarla en la punta de pistola Resistencia, resistencia Resistencia, resistencia, resistencia Resistencia, 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 resistencia Oh man!